Buscar profesionales en seguros es lo mejor, por eso Amaya Rangel Asesores de Seguros Limitada es la mejor opción. Desde 1998 brindamos protección, seguridad y servicio a un precio justo. Ahora en convenio con Multipollo, por la compra de su SOAT seguro obligatorio, reclama un cuarto de pollo asado. Y como Amaya Rangel Asesores de Seguros Limitada siempre piensa en usted, ahora en convenio con CrediServir, para todos sus afiliados pueden financiar su SOAT seguro obligatorio. Te esperamos, Amaya Rangel Asesores de Seguros Limitada, líder en Ocaña y la provincia. Infortunadamente hay muchos líderes que son empíricos, no tienen la capacidad suficiente, entonces eso es uno de los problemas que se presentan. Segundo, la comunidad en sí, de cada barrio, siempre le dejan las situaciones esas al presidente de la Junta, él es el todero, él es el que tiene que ir a hacer las memoriales, es el que tiene que hacer todo, pero cuando los invita a alguna reunión, entonces no van, ese es uno de los problemas. Pues unos trabajan muy bien, lideran muy bien, trabajan muy bien, hay otros que parece que están como estancados, hay que empujarlos. Bueno, según el conocimiento que tengo yo, sí, o sea, hay unos que se gestionan, ¿no? Pero pues igual de pronto algunos son desconocidos, de pronto el tema, ¿no?, con relación a eso. Bueno, yo pienso que el presidente de la Junta de Acción Comunal, para mi concepto, no lideran. ¿Por qué? Porque les hace falta estar más con la comunidad, entrar más con la comunidad, dialogar más y mirar las necesidades que tiene cada uno de la comunidad. Mira, realmente los presidentes de la Junta de Acción Comunal no lideran como tal. ¿Por qué? Porque no hacen programas encaminados a la autogestión de la misma comunidad, vean las dificultades que tienen en su entorno y que ellos mismos se encaminen a lograr algo. Veo que les hace falta más talleres de autogestión, conocer más sus funciones para que esto surja como realmente se quiere. Bueno, prácticamente no se ha visto ya últimamente eso. Antes sí era muy bonito todo eso. Uno acudía a ellos y había mucha ayuda, uno los veía mucho acá en la alcaldía. Ahora cada quien está por su lado. De verdad que uno vaya hasta para una carta, toca a veces que redactarla. Me gustaría que ojalá volviera a esos tiempos muy bonitos de antes, que era elegante cuando uno acudía ya a un concejal o a cualquier presidente de la Junta de Acción Comunal.